Muy, muy buenos días, España. Pues sigue siendo marzo, día 6, y ni la guerra ni la maldad humana consiguen apagar la luz del sol. Hoy aparecerá, en medio de intervalos nubosos, con ambiente en general frío y lluvias dispersas que serán más persistentes y fuertes en el litoral de Valencia, en Alicante y en Murcia. También en el suroeste de Andalucía, en Granada y Almería, en El Estrecho y en Melilla. Así nos anuncia Jorge Olcina el tiempo para la semana que entra. El panorama de inestabilidad se mantiene lunes y martes en buena parte de España porque siguen entrando esos frentes, van a ir dejando precipitaciones, las temperaturas van a seguir en ese rango más propias del invierno que de la casi primavera en la que estamos. Luego habrá un pequeño descanso entre el miércoles y el viernes, pero el fin de semana próximo de nuevo va a ser un fin de semana de frío y de inestabilidad, de lluvias. Y señoras y señores, la prensa se marcha de Rusia, hostigada por la persecución implacable de un régimen que no quiere asegurarse una sola protesta ante su intento de lograr en Ucrania un cordón de seguridad frente a la OTAN contra la libertad de los propios ucranianos. Vladimir Putin ha decidido acallar cualquier atisbo de protesta contra su política y la guerra desatada contra Ucrania. Acaba de promulgar nuevas medidas legales contra todos aquellos que pretendan informar a la opinión pública de lo que está sucediendo en el país vecino. Desde ayer sábado entran en vigor una serie de enmiendas del Código Penal ruso aprobadas por el Parlamento de Urgencia que castigarán la difusión de informaciones falsas, dicen entre comillas, claro lo de falso lo ponen ellos, o desinformación, comillas también. Los llamamientos a la aplicación de sanciones contra Rusia o cualquier referencia al ejército ruso en términos denigrantes. Lo que se llamaba pura y llanamente censura. Las penas por incumplir la nueva normativa que fue aprobada de urgencia por el Parlamento ruso, insisto, pueden llegar a los 15 años de cárcel y afectarán no sólo a medios informativos sino también a particulares que utilicen blogs, redes sociales o cualquier otro soporte. Ayer lo comentábamos aquí en nuestra interesantísima tertulia de chicos. Las autoridades rusas refuerzan así su arsenal en la guerra que tienen declarada a la información libre. El resultado es que numerosos medios informativos de muchísimo prestigio con corresponsalía en Moscú, tales como la CNN, CBS News, la BBC británica, ABC News y Bloomberg han decidido suspender temporalmente su actividad en Rusia. También lo han hecho los medios públicos españoles, radio, televisión y EFE, que seguirán cubriendo los sucesos en el país eslavo, pero desde fuera. La medida obviamente le viene de perlas a Putin cuando ha decidido boicotear los corredores de seguridad. Ya sabéis que ahora mismo hay un nuevo intento de intentar sacar a la población de Mariupol y dejar de nuevo paso a los corredores sanitarios, pero que a lo largo del fin de semana se habían vuelto a bombardear las zonas pactadas de la propia Mariupol y Volnvanaya. La versión rusa de la agencia TASS, que nos recuerda esas versiones que nos daban durante el régimen soviético, es que claro, ni un solo civil había podido salir de las ciudades porque supuestos batallones de ultraderecha ucranianos usaban a la población de ambas ciudades como escudos humanos y aprovechaban los preparativos de la frustrada evacuación para reagruparse y fortalecer sus posiciones. Veremos a ver qué pasa, porque en principio el ejército ruso reanudó las operaciones de ataque sobre los corredores humanitarios, según nota del portavoz militar ruso Igor Konashenkov, pero ahora se abre una nueva esperanza. A lo largo de la mañana te iremos informando de lo que pasa en Mariupol. Y aquí a España ha venido la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que ha viajado a Madrid para abordar con el presidente del gobierno Pedro Sánchez las consecuencias de esta guerra en Ucrania y en los países de la Unión Europea. Escuchamos a la señora von der Leyen. Permitidme decir lo orgullosa que estoy de la Unión Europea. Hoy nuestra unidad, nuestra determinación y nuestra solidaridad es Europa en su mejor forma posible. La presidenta ha alabado las buenas infraestructuras de España en términos energéticos, en cuanto a energías renovables, señalando que tras las sanciones a Rusia por parte de los 27, hay un esfuerzo grande de la UE para poder librársele de la dependencia del carbón y el gas ruso y que en esta escalada, evidentemente, cualquier esfuerzo es bienvenido. Está convencida, dice, de que nuestro país desempeñará un papel importante en el suministro de energía a Europa. Von der Leyen hizo un juicio interesante del contenido político de la guerra. Esta guerra, desatada por Putin, afirmó, no solo es un conflicto atroz, es una lucha de nuestras democracias contra las autocracias. Escuchamos también al presidente en la recepción de la presidenta. El régimen de Putin ve la Unión Europea como una amenaza. Trata de debilitar la Unión Europea y por eso nos ataca. Pero Putin ha cometido dos errores estratégicos. El primero, pensar que Ucrania simplemente se iba a rendir a la invasión. El segundo ha sido creer que Europa se iba a dividir. Bueno, en algunos sectores Europa se ha dividido. Ojo, ojo a la posición de Podemos en el pleno ejecutivo español. Y en España muchos eran los que se preguntaban si el gigante gallego del textil iba a tomar la decisión de otras cadenas como H&M y Mango, que esta semana pasada decidieron cesar sus operaciones temporalmente en Rusia. El compás de espera de la dueña de Zara, Massimo Dutti y Oisho, entre otras, experimentó un castigo en los mercados, donde en la última semana las acciones se han desplomado más de un 16%. Finalmente, las más de 500 tiendas de Inditex, lo anunciábamos ayer a lo largo de este programa, cesarán sus actividades, aunque se ha anunciado un plan para ayudar a los 9.000 empleados rusos, que no tienen por qué pagar en sus carnes ni en sus familias los desastres de su gobierno. Otra compañía textil española, Tendam, también ha anunciado ayer su salida y suspenderá temporalmente sus operaciones en Rusia por la guerra de Ucrania. Según el comunicado emitido por la compañía dueña de marcas como Corte, Fiel, Springfield y Women's Secret, la decisión de suspender temporalmente la actividad en Rusia se efectuará garantizando la máxima protección también de todos los empleados y colaboradores. Tendam ha puesto a disposición de las autoridades españolas y de ONGs internacionales su colaboración en todo aquello que pueda ser necesario tanto desde la compañía de forma individual como en acciones colectivas. Y en el sector de las tarjetas de crédito, nueva presión sobre Rusia. Ni Visa ni Mastercard van a operar ya en el país y los ciudadanos que tengan contratados estos documentos de crédito y de operación no podrán usarlos. Esperemos si ello contribuye a inclinar progresivamente a la opinión rusa hacia una posición más proclive al fin del ataque en Ucrania. Entre tanto, estamos donde estábamos ayer. Los aliados, o sea nosotros, nos negamos a ir más allá de las severas medidas económicas y políticas. Concretamente, se excluye cerrar el cielo de Ucrania a los aviones rusos, que es una forma, en definitiva, de permitir que continúe la guerra. El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, se ha mostrado rotundo y ha asegurado en declaraciones a la BBC que Reino Unido no ayudará a imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania porque luchar contra los aviones rusos provocaría una guerra en toda Europa. Estados Unidos también lo ha descartado, utilizando los mismos argumentos. Todos temen, en definitiva, y de ahí la impunidad de Putin, una escalada del conflicto teniendo en cuenta el potencial nuclear de Rusia.